Las reuniones del Congreso de la Asociación General de 1909 se llevaron a cabo del jueves 13 de mayo al domingo 6 de junio. Elena de Guay tenía entonces 82 años. Posiblemente intuía que aquella sería su última comparecencia en un congreso mundial. Spicer, secretario de la Asociación General, describió así las palabras de despedida de la señora de Guay el día de la clausura. Tomó la Biblia de la cual había leído, la abrió y la sostuvo sobre sus manos extendidas que temblaban por la edad. Entonces se exhortó, hermanos y hermanas, os recomiendo este libro. Sin otra palabra, cerró el libro y se retiró de la plataforma. Fue su último pronunciamiento oral en la Asamblea Mundial de la Iglesia Adventista. Elena de Guay deja constancia de la autoridad suprema de la Biblia en la Iglesia de Dios. En el conflicto de los siglos ella dice, Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia, y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios, tan numerosos y discordantes como son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías. Nada de esto debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si está autorizado por un categórico. Así dice Jehová. Martín Lutero y los primeros reformadores se levantaron contra los abusos de la Iglesia Católica de aquel tiempo, concediendo a las Sagradas Escrituras un papel crítico, frente a tales arbitrariedades dogmáticas y de costumbres. Así nació el primer evangélico de sola escritura, es decir, la Biblia es nuestra única regla de fe y de costumbres, frente a la tradición considerada por los católicos como fuente subsidiaria de revelación. El principio sola escritura sigue siendo sostenido y defendido por el pueblo de Dios. En su palabra Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla del carácter, nos revelan doctrinas y son la piedra de toque de la experiencia religiosa. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.